Desde Buenos Aires escribo estas líneas Quisiera que sepa que pienso en usted Con esa paciencia infinita cuidando Las flores, los pájaros que suele tener Aquí la esperanza no me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos La oí repetirme que todo irá bien Señora me digo cómo es que se vive Con esta nostalgia tan grande no sé A veces parece que no me resigno Pero otras me ayuda acordarme de usted Si ahora pudiera iría volando A verla y quedarme a su lado otra vez Y oír que me cuenta de nuevo los cuentos Junto a la ventana como de la niñez Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olviden Y también que apenas camina por eso le escribo A ver si se alegra y mejora otra vez Recuerde mi abuela no olvide que espero Que riegue sus plantas y vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo Si yo la imagino tal cual la dejé No importa si atiende mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si llega las plantas, si cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y bueno la dejo, recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela La extraño ya sabe, escríbame usted La extraño ya sabe, escríbame usted